El futbolista argentino Rubén Zambuesa ha sido un elemento fundamental desde su llegada a los Diablos Rojos del Toluca. Si bien el equipo no pasa por su mejor momento, la realidad es que se trata del motor y, por si fuera poco, el capitán del equipo que comanda es Hernán Cristante. Las piernas le ponen pausa a su ritmo, pero sin duda su calidad pide seguir con el balón y siendo el director de la Orquesta Escarlata. El contrato de Zambuesa se termina en este junio de 2021 con Toluca. No queda claro si todavía el cuadro de León tiene injerencias en Rubéns o ya es un futbolista que puede negociar con los Diablos Rojos sin ningún problema. Sea como sea el cuadro de los Diablos Rojos deben hacer un esfuerzo para quedarse con el futbolista. En el último año futbolístico dentro de los torneos del Guardianes 2020 y Guardianes Clausura 2021, Zambuesa jugó un total de 37 partidos. Solo anotó 4 goles, pero su verdadera fuerza estuvo en las asistencias con un total de 12 y siendo el principal abastecedor de Pedro Alexis Canelo, campeón de goleo en el último semestre y de Michel Estrada. Sin duda Hernán Cristante se da cuenta que Rubén Zambuesa es el comandante en jefe para su equipo. La pelota siempre pasa por sus pies y el futbolista siempre la pide para poder ser el que dicte los ritmos del equipo y del mismo partido. El dorsal 14 es fundamental en el esquema de Cristante, por lo que seguramente pedirá a la directiva que le extinan un nuevo contrato, pues más allá de sus 37 años las pernas siguen mostrando su gran calidad. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.